...una cuenta básica es lo que deberán tener las personas que realicen giros vía celular por montos que superen los 2.800.000 guaraníes. Este requisito será obligatorio en tres meses de acuerdo a la nueva reglamentación que fija el Banco Central del Paraguay. En el reglamento de medios de pagos electrónicos establecido por el Banco Central se fijan los requisitos a los que deben adecuarse las entidades que realizan transferencias no bancarias, y de provisión de dinero electrónico a través de la telefonía celular. Este servicio es utilizado por un millón de personas en todo el país y se estima que este tipo de transacciones movilizan alrededor de 25 millones de dólares mensuales. Debido a que actualmente no existe un límite ni control, el BCP quiere evitar que ocurran casos de lavado de dinero utilizando esta herramienta. Por ello es que fijaron ciertos rangos, por ejemplo, aquellas personas que realicen transferencias por más de 2.800.000 guaraníes mensuales deberán abrir una cuenta básica. Va a significar seguir haciendo lo mismo, mandar por el teléfono, esto va a estar automáticamente conectado con su cuenta en el banco y a través de eso ya se va a distribuir a las personas quienes quieran realizar esta transferencia. Abrir una cuenta básica puede ser tan fácil desde el teléfono, inclusive se puede abrir. O sea, hay la tecnología para abrir una cuenta y la otra vez justamente los bancos me estaban mostrando, algunos de ellos, cómo se podrían abrir en algunos bancos desde el teléfono celular. No es una cuestión de que hay que ponerse corbata, saco, ir al sistema bancario, ¿verdad? Porque no queremos llegar a eso. El BSP también indica que este procedimiento deberá ser gratuito para los usuarios. Aseguran que también buscan lograr una mayor inclusión financiera. Si de repente uno tiene mucho movimiento y básicamente empieza a trabajar con el banco a través de su cuenta básica, el cliente, perdón, el banco va a poder ver el tipo de cliente que es y este tipo que anteriormente no era, digamos, no tenía derecho a crédito, va a tener derecho a crédito. La vigencia de estos requisitos se aplicará en tres meses, que es el tiempo que se otorga a bancos y telefónicas para adecuarse a las exigencias.